¿Qué amigos? ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Eri Cámez y el día de hoy, como lo vieron en el título del video, les traigo otro reto para ver qué tan fan son ustedes de Pepe Madero. El día de hoy les vamos a hacer la dinámica de Adivina la canción con emojis. Esto sí va a estar bien, 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 perro. Es la primera vez que hacemos esta dinámica. Si les gusta mucho a ustedes, por favor, díganme en la caja de comentarios y por ahí lo podemos hacer con canciones de Panda o con más canciones de Pepe Madero. Si tú no estás suscrito en el canal, suscríbete, dale like y pues nada amigos, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!